Retos en la Laguna de Calderas Este domingo 29 a las 7.30 am Ven con tu familia y amigos Y participa en Aguas abiertas para nadadores 1.5 kilómetros 250 metros 500 y 750 Para categorías infantiles Para corredores Trail Runners De 10 o 20 kilómetros Corre alrededor de la Laguna de Calderas Con las mejores vistas de los volcanes Y el lago de Amatitlán Por participar obtienes tu playera Tu chip, gorra de natación Abastecimientos, medallas en cada categoría Soporte, primeros auxilios Y regalos de patrocinios Domingo 29 de junio 7.30 am Parque de Calderas, kilómetro 52 Carretera al Volcán de Pacaya Gracias al patrocinio de La Rocaya Agua Pura Cielo, Fastum Gel Parque Calderas, Cross Endurance System Y Radio Infinita Compartiendo tu presente Retos en la Laguna de Calderas